Bueno Rosa, la CAMEFOR presente en este día tan especial con ustedes, ¿no? Por supuesto Feli, muchísimas gracias. Gracias a mis amigas, porque nosotros ya no somos CAMEFOR solamente, somos amigas de CAMEFOR. Hemos forjado una alianza, hay amistad, compañerismo, y bueno, yo le agradezco infinitamente que las chicas me estén acompañando en este día tan especial, el primer año del Palenque. Bueno, ¿qué sensaciones tiene este día, por favor? Bueno, antes que nada felicitarle a Rosa, a todo su equipo por su primer año y desearle éxitos en todo lo que sigue. Bueno, también me toca desearle que sigan creciendo con todo el éxito, porque se lo merecen, son trabajadores y bueno, son socias de CAMEFOR, así es que toda la felicidad en este emprendimiento. Queremos que sigan creciendo. Yo desearle a todo el staff del Palenque, todo el éxito que se merecen, es un equipo de trabajo muy lindo. Yo además de ser clienta de Rosa, soy amiga, así que bueno, con todas las chicas hicimos ya una amistad re linda. Y desearle a todas las chicas que están ahí, los chicos que están atrás, los chicos que no se ven, que los felicito por la limpieza, por la calidad de atención y que eso hace que uno tenga el cliente, no sé si quedaría bien decir cautivo, pero que el cliente te vuelva a elegir. Así que los felicito y que sigan así. Félix, más que nada, desearle muchísimos éxitos, es el primer año de muchísimos más. Y bueno, un placer compartir con vos desde la CAMEFOR y bueno, como bien decís, somos más que socias, amigas. Y nada, felicitarle a todo el equipo de trabajo y también la excelencia en carnes, acá en el Palenque, Irigoyen, casi Belgrán, casi Moreno, perdón. Y bueno, más que nada la atención, la calidad de los productos. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada, felicitarle a Norma, porque primero que nada es una persona muy, a Rosa, perdón, Norma está acá, a Rosa. Es una persona muy bella, por donde la mires. Y bueno, no podés esperar menos de una persona como ella, porque es una excelente persona, una gran amiga y bueno, por muchos años más. Así que excelente el lugar, una belleza, una limpieza. Le da gusto venir a un lugar donde te atiendan bien, entonces tenés ganas de volver. Así que por muchos años más, Rosa. Bueno Rosa, tus sensaciones de este primer año, por favor. Excelente. Realmente la gente confió en nosotros, creyó, le gustó esto que ve. Como dijeron las chicas, la atención, la limpieza, los productos. Hubo una elección de la gente. Y nosotros creemos como empresa, como proyecto, no podemos defraudarlo. Tenemos que seguir teniendo siempre la mejor calidad. Y que cada formoseño sienta que se merece lo mejor. Que cada vez que comes un asado, tiene que ser lo mejor. Porque vos te mereces lo mejor. Al margen de los productos, todo está, varios, varios factores dentro de un emprendimiento. Uno es la familia. Es la familia, sí. Y bueno, este es un emprendimiento familiar. Yo tengo mis socios, andan por ahí, son mis sobrinos. Ya te los voy a presentar. Ellos compran el animal, nos envían. Por eso tenemos esa calidad de carne, ¿verdad? Después está mi esposo. Acá trabaja mi cuñado, Eloy, que es el gerente. Está mi mamá, mi cuñada en la caja. Ya la vamos a presentar a todos. Es un emprendimiento, está mi sobrina. O sea, es un emprendimiento puro y exclusivamente familiar. Donde todos ponemos nuestro granito de arena para que cada día salga mejor esto. ¿Y el recurso humano? Único. Son chicos que desde el primer día que entraron, se han puesto la camiseta, el palenque. Que eso es fundamental en una empresa. Si vos tenés empleados que no se ponen la camiseta, una empresa no sale adelante. Esta sale adelante en todos los sentidos porque cada uno de los chicos que me representa a mí, porque yo no puedo estar en todo momento acá en la empresa, es difícil. Ellos se han puesto la camiseta y como diría, todos estamos tirando del carro juntos. Para sacar adelante y que esto siga. Entonces hoy en la radio hablábamos de que hay dos chicos que están con un programa. No me gustaría aprovechar para la televisión que comente. Sí, yo quería justamente que después estén ellos, entonces yo te los presento. Nosotros tenemos un programa de inserción laboral que es del Ministerio de Trabajo de Nación. Durante seis meses los chicos vinieron, fueron elegidos lógicamente por nosotros. Elegimos tres chicos. Ellos vinieron, hicieron la capacitación, se capacitaron, no conocían, tenían perfil, solo perfil. Le gustaba cocinar, le gustaba... Pero bueno, durante esos seis meses ellos se capacitaron. Bueno, hoy ellos tienen un oficio. En el caso de Federico, él es la parte de carnicería y hace la atención al público. Y Andrea que es la chica que hace las milanesas. O sea, ellos van a salir de acá el día que se quieran ir con un oficio. Y como yo te decía hoy, para crear su propio emprendimiento, para ir a otro lugar. Porque una vez que ellos se van, yo les doy un certificado de lo que ellos han aprendido el tiempo estando en el Palenque. Ese programa de inserción es como una pasantía. Se hizo durante seis meses. Nosotros renovamos con dos de los chicos seis meses más. Donde nosotros nos hacemos cargo. Prácticamente del 80% del sueldo de ellos con los aportes correspondientes. Y la diferencia le da al Ministerio de Trabajo. A los clientes, ¿qué sensaciones tenés? ¿Qué podés decir del cliente que es del Palenque? Mira, el cliente nos elige todos los días. A la gente, yo te acordás que cuando empezamos esto te dije, me da un poco de miedo porque no sé si nos van a creer en la limpieza. No es una carnicería común, digamos así. Pero fue un gran desafío. El cliente nos elige todos los días. Y nos vuelve a elegir. Y la sensación que tenemos es cuando la gente viene y te dice, es un placer entrar en esta carnicería. Por la limpieza, por la calidad humana, la calidad del cliente, la atención del hoy personificada. Porque él atiende a cada cliente que viene, le da charla, lo convence. Un consejito para la cocina. Claro. Si todavía no probó, le regala un producto para que lo pruebe. Ese cliente vuelve. Hoy, por ejemplo, vos me dijiste el otro día cuando estábamos en la fiesta, en el encuentro Cameform, me dijiste, no son muchas empresas que hacen lo que hacen ustedes. Hoy, todo esto de poner globos, de adornar, de recibir a la gente con un pedacito de torta, es agradecimiento al cliente. Hoy podemos estar acá solamente gracias a ellos. ¿Verdad? Porque ellos nos eligen. Entonces nos dan la posibilidad que nosotros podamos hacer cada vez mejores cosas. Y entre esas cosas estaba hoy compartir con nuestros clientes un pedacito de torta. Pero para ellos fue muy gratificante y muy bueno eso, porque se sintieron importantes en nuestras vidas. Y es así, son las personas más importantes. Rosa, yo siempre digo que en Formosa hay empresarios y emprendedores según la economía o los contadores. No sé quién le pondrá el título. Yo creo que todos somos emprendedores. Y una de las características que tienen los emprendedores formoseños es que siempre le estamos buscando una vueltita más de calidad. Algo estamos como que queriendo, no nos conformamos con lo que tenemos, ¿no es cierto? En el sentido de valor agregado para los clientes. ¿Qué tienen propuesta ustedes? ¿Qué tienen pensado hacer ustedes? La verdad es que si vos te quedás, entonces justamente la diferencia que tenemos nosotros con respecto a las otras carnicerías que tienen unos productos excelentes, porque he comido de todas las carnicerías, es justamente que ofrecemos ensaladas y muchos productos terminados, que por ahí en otras carnicerías no hay. Entonces vos le solucionás el problema a esa ama de casa que sale corriendo del trabajo, compra las milanesas, las ensaladas, el pan, la gaseosa y se fue. ¿Verdad? Como verás, hoy hemos incorporado también alimentos, mercadería, porque una de las cosas que está saliendo, viene y ya llevan las albóndigas, se llevaron el arroz, la salsa, chao, se hicieron un flor de guiso. Y bueno, la idea es seguir buscando cosas para facilitarle a ello. Llegará el invierno, seguramente estamos pensando en ofertar, digamos, en el sentido de ofrecer, ¿verdad? Por ejemplo, mandiocas ya congeladas, previa cocción para que solo la calienten, puede ser para la sopa, bolsas para el pucherito, para el locro, ya le vamos a buscar la vuelta, siempre surgen muy buenas ideas entre la gente que tenemos. O sea, nosotros estamos eternamente agradecidos por este, como yo te decía hoy en la radio, sin ustedes, nosotros no somos nada, así que agradecerte. Y bueno, como ella, característico nuestro en el programa, el momento tuyo para agradecer a todos. Ya está acostumbrado al cierre del programa. No, yo agradezco, por sobre todas las cosas, agradezco a mi familia, lógicamente, a mis socios, mis sobrinos, que ellos son los que hacen la otra parte, ¿verdad? La cara visible del Palenque soy yo, porque estoy en Cameford, porque soy la que hace los trámites bancarios, administrativos, contables, todo. Pero somos muchas personas, porque detrás nuestro están la familia, los empleados, los proveedores, el contador, digamos, somos muchos, mucha gente que está involucrada en un proyecto que cualquier persona diría, pero es una carnicería, y sí, es una carnicería, pero depende cómo vos lo tomás, es una carnicería o es una empresa. Para mí, desde el momento que lo puse, es una empresa. ¿Me entendés? Entonces, como empresa, digamos, como una pequeña empresa o empresaria, yo quiero pensar que podemos dar muchísimo más al cliente. Ellos dicen, inclusive le preguntamos, ¿qué opinan ellos? ¿Qué les gustaría? Y bueno, si el cliente dice, mira, me gustaría que el piso esté más limpio, limpiemos el piso, porque son ellos los que tienen que venir a disfrutar de los productos. ¿Me entendés? Nosotros estamos acá solamente para servir al cliente, recibir lo que ellos opinan. Si hay muchas veces que nos dicen, no tal cosa, y tienen razón, cambiemos. Porque el cliente siempre tiene la razón, siempre. Así es, a disfrutar de este día y, bueno, por muchos años más. Por supuesto, Feli, muchísimas gracias a vos, que siempre nos estás acompañando en todos los momentos, tanto del Palenque como de Camefor, así que ahora ya somos todos una gran familia. Gracias, Feli.